para nuestra tierra, nuestra región. Yo voy a hablar desde la perspectiva venezolana y como nosotros estamos en este momento procesando todo lo que está ocurriendo en Ucrania y por supuesto lo primero que tengo que hacer es enviar mi apoyo y solidaridad a todos los venezolanos, a las víctimas y a cada uno de los ciudadanos de Ucrania que están padeciendo el alto precio, el alto costo que significa luchar por la libertad y la soberanía de la nación. Yo quisiera plantearles tres ideas para la reflexión y espero que también para la acción. La primera, la primera tiene que ver con que estos sucesos que tienen lugar y están en pleno desarrollo en Ucrania confirman lo que nosotros vemos mucho denunciado durante estos más de 20 años que Venezuela ha estado incerta en un conflicto global, que no es nuestro ni lo queríamos, igual que Ucrania. La relación de Rusia con el chavismo comenzó hacia el 2007. De allí en adelante Chávez visitó en cinco años, hasta que se murió, 12 veces Rusia. Se han firmado más de 200 convenios de cooperación en distintos sectores y hasta lo que se sabe, por lo menos la inversión en armamento délico que le han comprado a Rusia, del régimen venezolano, tendrá entre los 11 y los 14 mil millones de dólares. Tenemos muchos años alertando todo esto y lo más grave que además Rusia, experto en provocar el caos y dominar a través del caos, le enseñó esto al régimen venezolano y lo que es una guerra prolongada, donde se crean zonas grises, donde se borran las fronteras, donde hay una guerra híbrida que opera en múltiples planos, donde el territorio, el control del territorio o la invasión es solo uno de ellos. La segunda idea tiene que ver con que en lo que ha ido configurándose Venezuela, tiene responsables, responsables por acción, y los hemos enumerado, China, Rusia, Irán, Cuba, la guerrilla, los grupos de narcotráfico, pero también por opción. Y es inconcebible que esto que se ha ido configurado durante más de 20 años, en alianza con no solamente Cuba, sino también China e Irán, y obviamente el papel proponerante de Rusia, no haya tenido una reacción firme e inequívoca de las democracias de Occidente. Hoy en día, Rusia, y quiero insistir en esto, controla el petróleo venezolano, buena parte de las finanzas va a ir paseando las sanciones que hasta ahora tenía este régimen, que era una enorme influencia en la Fuerza Armada, una gran dotación, como hemos hablado, y financiamiento, y digamos, y dotación y entrenamiento de grupos irregulares en la frontera, como decía Pacho Santos. Es, además, hoy una plataforma para la operación libre y la expansión de la influencia en el resto de América Latina, pero además es un hub de la propaganda desestabilizadora dirigida hacia las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Entonces, siento que Occidente no ha entendido que esto es una lucha de una guerra no convencional, que esto no es Estado contra Estado, que parece ser que es lo que ellos entienden y funcionan las alianzas de una forma lineal. Es decir, eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ya no funciona así, es mucho más complicado que esto. Entonces, el tercer punto, que algunos de los que me decidieron me han mencionado, yo quisiera compartir con ustedes, es qué impacto puede tener lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania sobre la situación de América Latina, y en general, y en zona en particular. Yo creo que lo primero, como decía Diego, es muy importante visualizar el conflicto venezolano en este contexto global. Pero además, demostrar que esto ha ido expandiéndose, que las relaciones de Rusia van más allá, incluso de Cuba, Nicaragua, Bolivia, es decir, esto está creciendo y es una red que se está configurando en nosotros. Entonces, uno creo que evidencia profundas contradicciones de algunos actores internacionales que están ahora planteando la mayor firmeza en el caso de Ucrania, donde el enemigo es Rusia, como en el caso del señor Borrell, que literalmente dijo, nadie puede invocar la resolución pacífica, pero en el caso de Venezuela, donde el enemigo también es Rusia, nos han planteado la convivencia e incluso la claudicación. Entonces, es que hay muchos intereses, y yo quiero hacer el paralelismo porque son las mismas dinámicas con diferentes estéticas. Así que, por cierto, eso de Ucrania nos recuerda aquella famosa expresión del realismo mágico con la cual pretendieron desestimar a aquellos que hablábamos de nuclear, una estrategia de fuerza real, rodear el secuestro de nuestra nación. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer si Venezuela decide enviar todo su petróleo y su oro a Rusia en este contexto? ¿Qué van a hacer si regresan los bombarderos de Very Long Range, que han estado aquí en Maiketía, los Tupolev recientemente? ¿Qué van a hacer si aumenta, hay una escalada en la dotación de armamento para los grupos irregulares de la frontera? Entonces, mi último punto tiene que ver con lo que vamos a hacer nosotros. Y yo creo que esta situación ucrania efectivamente puede detonar y acelerar el entendimiento de que necesitamos, por el bien de la seguridad hemisférica, construir una enorme plataforma que tiene como propósito desmontar el régimen chavista y sus redes criminales, al igual que toda la influencia geopolítica de estos actores. No es un momento, digamos, sencillo para América Latina. Sabemos que la situación de Colombia en estos próximos meses a todos nos preocupa, pero precisamente tiene que acelerar una reacción colectiva y espero que los Estados Unidos efectivamente entienda que su principal preocupación debe estar efectivamente aquí, en este momento. Gracias.